Ahora, antes de continuar con el número 3, estas respuestas ustedes las van a completar en su libro, no se olviden. La parte de los nombres de cada uno y aquí del cuadro, le van a sacar una foto y lo van a enviar al grupo de WhatsApp. También cuenta como Class Participation, no les voy a dar las respuestas, por eso les estoy poniendo el Listening. Continua. 3 Good morning. Can I have your name? Chen. Jason Chen. Where are you traveling from, Mr. Chen? Taiwan. I see. Do you live in Taiwan? Well, I was born in Taiwan, but I live here in New York City. Do you work here? Yes, I do. What do you do? I'm the host of a TV show. You're a TV host? Right. I have a TV program. Jason's Taiwan Kitchen. Oh, right. I recognize you. Welcome home. Okay. Now, don't forget to do plus the listening plus. También este de aquí. Tienen que sacar toda la foto como está en este momento la pantalla. Los nombres, el cuadro y esto de aquí. Listen and complete. Page 13. Listening plus. Listen to more of Jane's conversation and answer the questions. So, Jane. You work for a movie director. That's right, Bob. Wow. What's his name? She's a woman. And I don't tell people her name. But... What do you do, Bob? I'm an actor. Are you in movies? No. I really want to be a movie actor. Okay. Well, good luck. See you around, Bob. Hey, wait a second. Wait a second. Espera un segundo. See you around, Bob. Te veo. Nada más. Es para despedirse. Okay. No se olviden de su foto. De enviarla.